Buenas tardes, oye, de casualidad tienes pegamento, dice aquí Si, a ver, como este te sirve Si, oye, ese me servirá para olvidar todos mis problemas Ah, tú lo quieres acá para viajesote Si, para bloquear No, este no Es que estoy triste Con este Órale, ah bueno, ¿cuánto te pago? 141 Ah mira, ahí te van Cámara, déjate de tu cámara Buenas tardes, oiga, fíjense que me encargaron, aquí dice pegamento industrial Buenas tardes, ¿quieres pegamento industrial? Si, eso me encargaron Permíteme Si Mira, nada más manejo estos dos, este vale 65 y este 35 Pues aquí dice pegamento industrial, es igual, ¿verdad? Si Ok, pues deme este de 35 35 Si ¿Te molesto con tu identificación para hacer la factura, por favor? Si, fíjense que la verdad no la tengo ¿Perdad? La perdí, no, no tengo mi identificación, la perdí en un antro Entonces no te puedo vender el solvente, necesito identificación para demostrar que eres mayor de edad Ay, pero véame, ya tengo arba, estoy grande, pues ni modo que parezca chico Si, pero son lineamientos y yo no puedo tener problemas con la ley por venderte un producto que es industrial sin una identificación ¿No se puede de a tiro? No, joder Mire, le puedo dar 100 pesos, además de lo que cuesta el producto ¿100 pesos? Más lo que cuesta el producto Sí, ¿cómo ve? Suena bien, pero, pero no puedo ¿Para qué quieres el solvente? Fíjese que últimamente, ¿le puedo ser sincero? Te escucho Es que últimamente traigo muchos problemas Traigo la cabeza hecha un remolino de ideas Y pues, no puedo parar de sobrepensar y de estar pensando en puros problemas, puras desgracias Y mis papás ahorita están peleados, tienen un año así Mi novia y yo nos acabamos de pelear, porque yo le acusé de que me estaba engañando ¿Y tú crees que con solvente ya lo vas a solucionar? Pues sí, es que haz de cuenta que también mi hermano, a quien considero mi mejor amigo Nos acabamos de agarrar a golpes, vea, por eso traigo el ojo así Y pues, la verdad, ya lo he probado con otras cosas y la bebida y la fumada sí me ayudan un rato a despejarme ¿Y ahora piensas que necesitas algo más fuerte? Sí, yo creo que sí, necesito algo que me ayude a bajar mis ideas Sí, yo entiendo que uno piensa que los problemas de uno son los más difíciles Muchos jóvenes vienen así a pedir solvente para olvidarse de sus problemas Y cada vez vienen más y más, más seguido Y bueno, pues, son mayores de edad y uno puede hacer lo que quiera con su vida Pero si tú quieres olvidar por un rato tus problemas ¿Por qué no me dejas invitarte a un refresco? Vamos a la tienda, te invito un refresco y platicamos un rato Ok, pues sí, si tiene oportunidad, la verdad es que sí me gustaría hablar con alguien porque me siento muy solo Pues déjame, le digo al dueño del local para que me dé la hora de comida y platiquemos un rato, ¿te parece? Sí, de acuerdo ¿Aquí lo espero? Sí Sí, por favor Está bonito este lugar, vaya que sí A mí me gusta venir siempre a los parques Aquí encuentro paz, me puedo poner a meditar y a veces te escucho los pájaros, el viento Qué bonito Sí, te tranquilizo Y ahora, a ver, dime, ¿qué problemas tienes? Fíjese que hace como seis meses un amigo me ofreció un desestrés Y empecé poco a poco Pues este año me compensó muy mal O sea, este año comenzó siendo de los peores años de mi vida Empecé a tener problemas con mis compañeros del trabajo Me despidieron Luego estaba todo el día en la casa, no me sentía a gusto Tengo varios amigos ahí del barrio que pues me invitaban a salir a platicar o a fiestas Poco a poco fui entrándole en una forma menos social al... Y luego al... Y pues así empecé a hacer este tipo de cosas Sabes, yo no te quiero dar ningún sermón ni nada por el estilo Hay veces que... Pues que los problemas que uno tiene pues piensan que son lo único, ¿no? Se nos olvida que todo el mundo tiene problemas Pensamos que nuestros problemas son... Son verdaderamente los únicos que hay en la vida Y empieza uno a tener... Ganas de... Pues de olvidarse, de salir de ellos Sin solucionarlos Yo hace mucho tiempo... Pues tenía otro trabajo ¿A qué se dedicaba, oiga? Si no es... Ser gerente de un... De un negocio ¿Como un tipo restaurante o qué? No, de un banco ¿De un banco? Así como lo ves Y... Y pues por las reuniones empezaba a tomar Y fui descuidando un poco mi familia Y empezaba a tomar más Y yo nada más pensaba que con dinero lo solucionaba todo y... ¿Ganaba bien ahí en el banco? Bastante bien, pero... Era una noche... Sin tener... Conciencia, sin... Sin ser responsable Pues mi hijo me... Uno de mis hijos, tengo dos El más grande me pidió el carro Se fue a la fiesta y... Y se fue Lo perdí ¿Perdió a su hijo en accidente o qué? No me lo perdona Es algo muy difícil, me imagino Normalmente uno está para enterrar a los padres, no a los hijos Menos cuando... Cuando tú te vuelves el responsable, ¿no? Yo no debería haberle dado el coche Yo solamente quería seguir... Evadiendo la responsabilidad y la culpa Y seguía tomando y... Por mí perdí a mi mujer y a mi otro hijo No sé dónde están O sea, ellos... Lo abandonaron Lo abandonaron, se dejaron de frecuentar Sí Yo... Actualmente, pues me dices que no sabes, ¿verdad? Dónde puedan estar Pues no Y yo seguí muy mal y muy mal Y no dejaba de tomar Perdí el trabajo Los amigos me cerraron las puertas La familia ya no quería saber nada de mí Y... Y un día cuando murió otro amigo Pues hice un desfiguro en su velón Me corrieron No me supe de mí hasta que desperté en un parque En otro parque Me despertó el sol Me estaba quemando Me estaba quemando la cara y... Hay veces que uno tiene una vida tan horrible que... Que dices, no, esto no es para mí No tengo por qué estar así Sí Y luego, pues... Sin saber cómo Llegué a un... A un grupo de autoayuda Que hay tantos en... En todas partes, de diferentes formas Y también tiene que ver con un poco de religión No te piden nada Yo ya no tenía nada que dar Y me fui quedando poco a poco No es fácil Nadie Nadie Que ha vivido esta situación Sí Puede decir que fue fácil salir Pero poco a poco Día a día Te vas encontrando con personas que... Que solucionaron su problema Y que tienen una manera diferente de vivir Y... Y que lo van encontrando Y entonces, pues... Pues... Se te va haciendo... Un poco de tiempo Y dejas de... De consumir Y... Y cuando despiertas Te das cuenta que ya... Que... Que lo que ves en el espejo Pues ya no Ya no lo reconoces Ya no eres tú Pero poco a poco Empiezas a darte cuenta que... Que sigues siendo tú Nada más que... Que la forma en que querías solucionar los problemas Pues no era la adecuada Todo nos pasa A veces tomamos malas decisiones Pero no significa que seamos malos Yo te entiendo Que estés pasando por una situación muy... Muy difícil Que a lo mejor estás pensando Que tú tienes la culpa de... Que tus papás se estén divorciando Eres inseguro con tu novia Porque, pues, no crees ni en ti O sea... Son muchas cosas Sí, le digo que también me peleé con mi hermano Pues por... Imagino porque te cerró la puerta, ¿no? Imagino que ya le has de haber molestado con... Préstame dinero Préstame dinero Justo fue eso Le quedé debiendo tres mil pesos Lo que debas debiendo es tu palabra Porque ya la gente no te cree Sí Y es lo más difícil de recuperar Sí La palabra Los hechos Algunos podrán confiar en ti Y otros no Yo tengo de ver... De no ver a mi familia hace muchos años No sé dónde está Y solamente le pido Le pido a la vida que me dé la oportunidad De volverlos a ver De buscarlos Pero... Pero cómo Y además tengo Un trabajo Mi bebé hasta Mila no quiere saber de mí Piensa que pueda seguir igual Hermanos Amigos Eso no importa Lo importante es que uno quiera salir adelante Y no sé Yo a veces sueño con tener un negocio y... Y poder tener uno poquito más de oportunidad Para ir a buscar a mi familia Es decir... Es decir que sí se puede Que sí me equivoqué y... Y que estoy aquí para... Para intentarlo de nuevo ¿Y qué tipo de negocio le gustaría? Pues ahorita estoy trabajando en esa ferretería Le he agarrado cariño con las gentes que van Y te vuelves hasta amigos Comemos juntos Y me da tiempo suficiente Para poder ir a los otros grupos Porque... Pues me gusta leer Y... Y yo los sábados y domingos Normalmente voy a... Al grupo Y tengo mi... Tengo... Un club de lectura Y leemos entre todos Hacemos resúmenes Vemos que entendemos ¿Les lleva libros de autoayuda o de todo tipo? De todo tipo Pero sobre todo... Ah, qué bonito Pues encaminados a eso, ¿no? De superación De... Mejorar Siempre se puede Sí Difícil empezar Ok Y bueno, pues no sé tú, pero... No te estoy diciendo que lo hagas Esa es una decisión Que nada más depende de uno Pero que te des la oportunidad para ver Qué pasa Así como cuando uno llega Y dice Bueno, pues me voy A tomar esto Voy a utilizar eso Para ver qué pasa Pues también te des la oportunidad De decir ¿Sabes qué onda? Pues a ver qué pasa con esto, ¿no? Sí O sea Nada pierdes Pues todo está perdido Sí Y... Y a ver qué pasa ¿Y usted cree que pueda asistir un día A uno de estos grupos? Pues si tú me das la oportunidad Yo te puedo invitar A que vayas conmigo el próximo sábado Sí, me encantaría Y pues yo te esperaría Pues aquí en este parque Y nos vamos Está muy cerca de aquí Sí Y podemos platicar Ah, me encantaría Sí, ¿sabes? Yo a veces lo que pienso Es que también Además de ir a un grupo Me hace falta como Un trabajo Un grupo de soporte Porque... Es que cuando estamos así Nos hace falta todo Sí, ¿verdad? Me siento bien solo Y como que... No me hallo Precisamente Hay... El patrón está buscando Un ayudante ahí En el negocio ¿Ah, de verdad? Sí, ¿por qué no traes su...? No me importa lo que paguen Nomás quiero tener la mente Enfocada en algo Porque ando mal O sea, no doy nada ¿Por qué no traes tu solicitud? Y yo hablo con el patrón Sí, me encantaría Me haría ese favor Me encantaría Trae la mañana Trae la mañana Y vemos qué pasa ¿No? Ok, sí, sí Y bueno, pues yo creo que... Pues ya se me acabó El tiempo de la comida Y me tengo que regresar No, pues le agradezco El refresco, ¿eh? Y la plática La verdad es que me ha ayudado muchísimo Entonces lo veo el sábado Y mañana Lo veo para la solicitud Sí, pero pues Primero acompáñame Sí, lo acompaño Ahí lo dejo Ahí yo ya me voy a mi casa No vivo muy lejos, ¿eh? Yo vivo unas cuadritas de ahí Ah, pues nunca te había visto Sí, me queda perfecto O sea, paso seguido, pero... Bueno, don Fernando Pues ya va siendo hora De que me vaya Me retiro Ándale pues, Juan Carlos Sí Y mañana te espero Si realmente quieres trabajar Sí, claro que sí Se la traigo La recomendación ya está hecha Ah, muy bien Pues qué amable, gracias Oiga, nada más quería dejarle esto Mire No es mucho Solo son 200 pesos ¿Para qué? Pero... Pues es que mire Usted me invitó un refresco No Yo me lo iba a gastar En otras fregaderas En otras... No, no, no Llévatelo A ti te hace falta No, sí La verdad es que sí Pero mire Vamos haciendo algo La verdad me hace falta Pero no tanto como a los muchachos del grupo Se lo dejo para que les apoye ahí con algún libro Para que después se los comparta Y... Pues así lo hacemos Ni usted ni yo ¿Qué le parece? Para el grupo Sí ¿De acuerdo? Muy bien Bueno Y ya por último Déjele comento Quería entregarle esto ¿Y eso? Pues... Tómelo Mire No, no Yo no quiero problemas Déjate No sé ni de dónde vende ese dinero Déjalo No, mire No vaya a pensar más No es un dinero mal ganado Ni nada De hecho Este dinero viene De... El bien O sea Nosotros Le voy a confesar algo Ya siendo más sinceros No he sido totalmente sincero con usted Mire Yo traigo Estos lentes Este... Y este maquillaje Que simula un golpe Pero la verdad es que yo no me peleé Ni con mi hermano Ni con nadie Este... Solo es este... Maquillaje Y pues nosotros estábamos buscando Eh... Personas que nos ayudaran a... A... Ayudar a las personas De hecho veníamos buscando un simple no A que no nos vendieran esta sustancia nociva Y usted me sorprendió Porque me ayudó en muchos otros sentidos Me ayudó a aclarar mis pensamientos Y pues la verdad es que... Este... Este dinero Puede que parezca mucho a simple vista Pero no es tanto Son 50 mil pesos Que quiero que utilice para los chicos del grupo Que utilice como usted vea Que les puede ayudar mejor Ya sea con instalación Financiamiento a futuro O parte de ayuda Y me gustaría que usted Este... Por su parte me dé su confianza Y que... Yo le voy a ayudar Con su negocio El que me comentó hace rato Que quiere montar Yo vengo mañana con la computadora Y le ayudo a echar números Para que usted eche a andar su negocio Yo le ayudo el primer año Y a partir de como lo gestione Ya usted le da futuro ¿Cómo ve? Usted es bromeando ¿verdad? No, no, no Esto es totalmente real Me gustaría que usted lo tenga Porque así como usted me ayudó a mí Yo sé que en el futuro Usted va a ayudar a más personas Porque Dios lo puso en ese camino por algo Y porque a pesar de todas las dificultades Usted ha salido adelante Como... Como ha podido Ha salido adelante Y me ha demostrado Que a través de la voluntad Y el amor propio Se puede salir hasta Del más profundo abismo No, y es difícil Pero mire Usted es la persona correcta Para hacer esto Créame Usted es la persona Más noble que he conocido En mucho tiempo Y me gustaría Que usted fuera la persona Indicada Para que eche a eso a andar Yo creo que eso va a ayudar A usted Y a muchas más personas Alrededor suyo Yo lo que más quiero es eso A ayudar Y pues tener la oportunidad De volverme a acercar Con mi familia ¿Sabes qué? Ya escuchaste toda mi historia Y yo nada más quiero Otra oportunidad Para estar cerca de mi familia Que a veces Pues con todo lo vivido Pues no te creen Y a lo mejor con este Con esta oportunidad Que me están dando Pues Puedo ofrecerles algo Y decir que Sí, realmente Sí, cambiaron ¿Verdad? Pero ¿Sabes cuánto te lograste? No, pues no No tiene nada de qué agradecer Es algo que mira La vida puso en su camino Y si pasó Y nos conocimos Fue por algo Hay algo más grande Hay algo más grande que nosotros Y es algo que viene De algo superior Y que ayuda a las personas A salir adelante Y también En situaciones difíciles A veces pasan este tipo De bendiciones ¿Verdad? Muchos lo llamarán milagros Pero no es más que La fuerza humana Ayudándose con la ayuda de Dios Y echándole ganas Ahí todos entre sí Entonces va a ver Usted le va a ir muy bien De ahora en adelante Yo mañana vengo Pero ya no vengo Con la solicitud Vengo con la computadora Y nos ponemos a echar Números de eso ¿Va? Para buscar un local Y todo el rollo Gracias Por Carlos No, pues Estamos en contacto Don Fer Sí, sí, no Eso sí Eso sí Se lo juro Estamos en contacto Entonces Venga pues Levante ese ánimo Porque Le vamos a dar duro Para adelante ¿Va? Me despido Mañana aquí nos vemos Llego al aroa de hoy ¿Va? Hasta luego Hasta luego